El 11 de noviembre del 2014 en Ciudad de México, el presidente municipal Arturo Duarte García aprovechó su presencia en la capital del país a donde acudió acompañando al gobernador del estado Mario López Valdés para realizar tareas de cabildeo ante representantes del Congreso de la Unión, entre ellos el diputado Manilo Fabio Beltrones, a fin de conseguir mejoras en las participaciones federales al municipio de Ahome para el próximo año fiscal 2015. El 12 de noviembre, la ambiciosa red de parques lineales de los mochis, que busca perseverar y aprovechar las alamedas, canales, amplios camellones y banquetas para incorporarlos a la infraestructura urbana de esparcimiento avanza satisfactoriamente, informó el director general de Obras Públicas del municipio de Ahome, Gerardo Ceballos Romero. Los jardines y parques incluyen reforestación, sanitarios, agua, alumbrado, equipamiento como cestos para basura, bancas e incluso instrumentos de gimnasio para ejercitarse, entre otros atractivos. La oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores del municipio de Ahome es la mejor de Sinaloa, calificó la delegada de dicha dependencia en el estado, Adelaida Ayón Lares, después de que visitó esta dependencia en tareas de supervisión y capacitación. Expresó también que en Ahome se ha logrado poner fin a las filas de espera al trabajar con el modelo de citas y asimismo disminuir los tiempos de trámite a menos de dos horas y de espera para recibir el documento a tres días. Adelaida Ayón dijo que se instruirá al personal de la oficina para que cuenten con herramientas que les permitan mejorar el servicio a la ciudadanía, ofreciendo un trato digno y profesional.